así no arriesgamos no sólo contra el celta vamos a hacer la nación por ejemplo comarda aquí y así vamos a jugar y aquí vamos a llevarnos aquí teníamos antes puesto vamos a un partido de preparación ya vamos a jugar con toda la línea defensiva perfectamente colocada la verdad es que el fichaje de Mancini me parece interesante vamos allá es un auténtico honor compartir micrófono con el incombustible dj mario hoy tenemos el segundo partido de grupos de este torneo amistoso sobre el césped del celta de vigo pero ese bug siempre pasa algo raro en el fifa es algo como el mejor planteamiento de todos y ahora afrontar el partido con otra mentalidad ha querido demostrar sus habilidades con el valor y se ha salido nada vale bien ahí vamos a ir con Jorginho falta la verdad de tarjeta amarilla mínimo joder casi el gol de Rafael Leao vamos con nuestro jugador zurdo aquí está no no me lo creo ahí bien ahí bien la paciencia no sirvió de nada guapa se nos ha laggeado un poco ya la roban limpiamente dentro del área vale bien el pase fue malo que mal que mal de muestra calidad con ese pase joder también cerrado es increíble joder también cerrado es increíble joder está listo listo no no ese no lo lo pase no ese no lo lo pase no Vale, ganamos, giramos y ahora retrasamos porque no queda otra cosa. Tocó el defensa, córner, y amarillo, Norito. Joder, vamos, gole. Ahí está, ahí está, perfecto. Gol, hizo todo lo que pudo para salvar ese remate. El equipo entrenado por Guardiola muere la bola. Roberto Carlos con la banda pasa acá. La verdad, bien ahí. La uno, Raúl Messi, la toca y toca el paso. El equipo rival corta ese pase. Ojo que puede llegar. Otro ataque. Uy, le ha dado. Ha logrado ganar ese uno contra uno que parecía un gol captado. Pues sí, sus reflejos han sido su arma. Bien dirigido ese córner. La defensa consigue frustrar el ataque. Oh. Muchísimo mejor recuperarla ahí que en tu propio campo. Oh, qué poco. No, me va a petar ya. Bien jugado, bien jugado. Este momentito aquí. Así que perfecto. Vamos, seguido. Vale. Así. Y listo. Esperemos que hayan cargado las pilas durante el descanso y salgan a por todas en esta segunda mitad. Seguimos. Bien, ahí el portero. La pone templadita en el centro del área. Empieza la jugada con mucho trabajo hecho. Que te sigue el ritmo para que no tengas que renunciar a nada de lo que te gusta. Estudia tu ritmo en voz. Las redes sociales de ambos clubes han confirmado que Ferlan Mendi ha sido traspasado al Arsenal. Bueno, pues espera que la tienen. Oh. Leao está fallo ahora mismo. Cuando lo consigamos meter un poco de ritmo y buena forma, va a cambiar mucho la cosa. Busca el pase decisivo. Buena posición para alejar el centro. Ojo que tiene despacio por delante. Hostia. Oh, no he metido otro gol. Qué pena. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! y poniendo más problemas al equipo rival, y era cuestión de tiempo que llegara el tanto. 3-2 bien ahí bien ahí bien ahí y con esto ya sentenciamos y arreglado, arreglado la roba y evita que la jugada vaya más bien y con esto ya acabamos el partido, bueno 4-2 perfecto hemos conseguido que Leao metiera un gol, si no me equivoco dos goles de Zuram, si no me equivoco a ver, Zuram, dos goles y una asistencia, está perfecto la verdad, solamente por los goles de Zuram y por los goles de Leao y el gol de Leao, mejor dicho me parece que fue un buen un buen partido de pretemporada vamos vale, son las 11, nos queda un partido más en caso de que esto no nos lleva más tiempo que es terminar la plantilla a lo mejor y y y y y y y Nuestro 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 Nuestro